Hola que tal chicos como están, aquí un video nuevo, esta vez lo voy a compartir en Facebook Básicamente vamos a ver como enlazar un programa en Visual Basic con Arduino Es muy simple, aquí tengo un código que lo que hace es tomar un valor digital del pin número 13 Imprimirlo en pantalla y esperar 100 milésimas de segundo Entonces vamos a compilarlo, pero primero vamos a conectar el Arduino Muy bien, lo conectamos Tenemos el Arduino conectado en el puerto número 9 Y bueno, ya se está compilando y ahorita esperemos Mientras nos vamos a ir a Visual Vexis y yo voy a escoger la versión 2008 Pero realmente lo pueden hacer en cualquier otra versión y va a funcionar exactamente igual Vamos a nuevo proyecto Nos vamos a Windows Phone Aplicación y le vamos a poner Windows Arduino Visual Basic Y le vamos a dar OK Una vez ya dentro del código del Arduino vamos a probarlo Como pueden ver, cuando presiono el botón recibe uno y cuando lo suelto envía cero Todo esto lo escribe en una sola línea Pues yo he puesto una instrucción Prime y no Prime Align Pero bueno, eso lo vamos a ver después Ya tenemos nuestra ventana, lo que falta es ahora diseñarla Del lado izquierdo vamos a ver las herramientas Vamos a abrir una y vamos a buscar todos los controles en donde vamos a buscar las herramientas que necesitamos Primero obviamente vamos a necesitar un timer Ya se agregó Y vamos a necesitar también un serial port Aquí lo vamos a agregar Y otro lugar donde vamos a ver También vamos a necesitar dos botones Uno de conexión Y otro de desconexión También vamos a necesitar Un lugar donde pongamos los datos que vamos a recibir No me gusta ninguno de estos Un listbox Un listview Tampoco me gusta esto Que será bueno Creo que voy a terminar poniendo un rich textbox Que creo que es el mejor Ok, vamos a acomodarlo Vamos a también Ya le di click pero no hará eso Ya vamos a acomodar también el botón uno Y el botón dos Que nos va a permitir Conectar y desconectar Primero vamos a cambiar el nombre Nos vamos a ir a propiedades Buscamos la propiedad text Y lo vamos a cambiar por conectar Y el botón dos De la misma manera Lo vamos a cambiar por desconectar Una vez así Vamos a seleccionar nuestro serial port Y le vamos a dar unas propiedades muy importantes Que tenemos que ver El power write Es el mismo power write que programamos aquí 9600 Eso va a permitir que se conecte El data bit se va a quedar en 8 bits Y el bit stop se va a quedar en 1 El write buffer se va a quedar en 2048 Está todo perfecto Pero le vamos a dejar el mismo nombre Serial port Ok También el port name Donde nos vamos a conectar Pero eso lo vamos a generar desde el código Entonces cuando le demos click en conectar Lo primero que vamos a hacer Es llamar a serial Al serial port Pero le vamos a preguntar Perdón Vamos a preguntar Si serial port Está abierto por otra aplicación Ok Después Si está abierto por otra aplicación Nos vamos a ir a la parte falsa Y Vamos a escribir lo siguiente Si está abierto por otra aplicación No hacemos nada Si no Vamos a conectarnos Pero primero tenemos que declarar Donde nos vamos a conectar Que puerto nos vamos a conectar En este caso es com9 Serial port Punto Port name Y le vamos a dar Que me quiero conectar Al puerto com9 Ok Vamos a ejecutarlo Tengo un pequeño error Vamos a ejecutarlo Para ver si no marca Cuando vamos a conectar No marca ningún error Eso quiere decir Que aquí está ocurriendo algo Ya conecto Pero no vamos a hacer nada Porque no le hemos indicado nada Al programa Entonces dentro de este if Que está aquí Lo que vamos a hacer Es que si no está abierto Vamos a conectarnos Pero en lugar de conectarnos Vamos a hacer Un timer Esta El timer Que ya habíamos hecho Lo vamos a hacer Que se inicie Y ya Después vamos a decir Que el serial port Queremos que Serial port Se conecte Al puerto que no está abierto Con open Una vez listo esto También vamos a hacer Que nuestro propio botón 1 Se desactive Con un enable file Falso Y que el botón 2 Aparezca Bueno Más bien Que Se puede usar Porque inicialmente Tenemos que desactivarlo Vamos a buscar La propiedad Enable Aquí está Lo vamos a desactivar Listo Después Ya que estamos aquí Vamos a ver Vamos a ejecutar Oh perdón Es que en Visual Basic No se usan las comillas Entonces eso nos provoca error Vamos a ejecutarlo de nuevo Conectamos No nos marca un error Hay una excepción Esto hay que controlarlo Vamos a cerrar esto Eso se controla Con try Y dentro de cats Vamos a poner Todo esto El timer El serial port Open Esto lo vamos a quitar Lo vamos a poner aquí Sin comillas Y esto va a evitar Que tengamos un error Sin problemas Ahora Ahora falta configurar El botón Desconectar Cuando presionamos Conectar El botón 1 Se va a conectar Y el botón 2 Se va a deshabilitar Listo Listo Hasta aquí Ahora lo que vamos a hacer Es programar El timer Ok Ya ejecutamos El timer Y vamos a decirle Que cuando el timer Está en ejecución Ser el port Va a estar recibiendo datos Si existen Y esos datos Los vamos a convertir En string Para eso hay que crear Una variable Bin Data As string Y listo Ahora para imprimirlos En el feature bot Amarramos El reach Box Y le ponemos Appen text Y le vamos a poner Data Con esto Vamos a leer Los datos Que nos envió Armino Y los vamos a escribir En el reach bot Algo que también Hay que tener en cuenta Es la velocidad De nuestro arduino Con la velocidad De nuestro timer Nuestro timer Tiene que ser Una velocidad Igual de 100 milisegundos Vamos a dejarlo En 100 Y vamos a guardarlo Vamos a ejecutarlo Y vamos a conectarlo Tenemos un error El puerto Está cerrado Ok Veamos Por qué Está cerrado Es porque Está abierto Con arduino Como pueden ver Aquí ya estamos Recibiendo la información Si yo presiono Me envía 1 Si yo suelto Me envía 0 Lo mismo pasaría Si cambiamos La programación De la arduino Lo vamos a desconectar Todavía no configuramos Esa parte Para desconectarlo Nos vamos al botón Y vamos a darle al timer Stop Timer.stop Y también vamos a hacer Al serial port Serial port 1 Punto Close Vamos a cerrarlo Un close Y listo Podemos cambiar Podemos cambiar la programación Del arduino En lugar de Prime Vamos a poner Prime line Esto nos permitirá Tener un salto de línea En nuestro British Box La próxima vez Subiré un video Exactamente Con Exactamente lo mismo Pero con otro lenguaje En este caso Sería C Ok Listo Ejecutamos Vemos Vemos que Lo envía con salto de línea Y lo pone abajo Y no arriba Como Como ya habíamos visto Vamos a ver Que reacción Tiene nuestro programa De hecho En Visual Basic Entonces vamos a darle Conectar Y tiene el mismo Resultado Que tenemos En arduino O sea Básicamente Tenemos Nuestro Pequeño programa Que pesa menos De 5 kilobytes Y podemos usarlo Con arduino Y podemos Desconectarlo Y conectarlo Y desconectarlo Ahora Es importante Ver que también Podemos cambiar La velocidad Del reloj Del timer Pero eso Afectará un poco Vamos a ver A dejarlo En 10 milésimas De segundo Cada vez 10 milésimas De segundo Va a ser una lectura Y la va a escribir Entonces conectamos Es más rápido Pero como pueden ver Tiene pequeños errores De espacios Que se pueden ver ahí Vamos a cambiar La configuración Vamos a cambiar El nombre Del form Vamos a ponerle Mi Serial Pod Mejor así En español Mi serial Mi Mi puerto Serial Y listo Esto es muy fácil Lo compilamos de nuevo Y ya podemos ver aquí También podemos cambiar El icono Vamos a buscar uno En internet Icon Serial Pod Nos vamos a imágenes Aquí tenemos varios Iconos interesantes Me gusta Me gusta Me gusta Este se ve bastante bonito Aunque ya tiene Una firma ahí Vamos a cambiarlo Vamos a poner uno Más sencillo Después podemos diseñar Otro Este está perfecto Ver imagen Guardamos De imagen En nuestro escritorio Listo Listo Y aquí está Ahora lo que vamos a hacer Con Visual Basic Es irnos a La imagen Icono Y vamos a cambiarla Por la imagen Que hemos descargado Oh rayos Es que tiene que ser En icono Para eso vamos a secar Nuestro convertidor Formal Factory Que es mi convertidor De universal Esta imagen Como pueden ver Es en PNG Vamos a intentarla Convertirla A la forma Icon Que nos pide Visual Basic Aquí dice Cualquier tipo Icon Le vamos a dar Aceptar Y le vamos a dar Iniciar Ya tenemos Nuestro Icono En forma Icon Ya lo podemos Leer con Visual Basic Vamos a ir aquí Y vamos a escritorio Como pueden ver Ya podemos observarlo Aquí Y vamos a darle Enter Ahora También tenemos La opción De hacer Resisar Nuestro Nuestro form Para que Cuando lo hagamos Más grande No haga esto Ya tenemos El icono Aquí Pero ahora Hay que hacer Que nos estire Hay una propiedad Que se llama Resisal Que aquí Se controla De diferente forma Déjenme La encuentro Y pertextual Bueno Aquí está Si sale Le vamos a poner Que nada más Queremos Que sea un Fax File Angle Esto va a permitir Que nos estire Nuestro Nuestro documento Pero que si La podemos hacer Grande Pero tampoco Queremos eso ¿Cómo evitamos esto? Quitamos El control Control box Aquí está ¿Qué es esto? El cursor ¿A dónde estará? Backorder Autonomesis Cancel box Control box Phone Icon Lenguaje Aquí está Taxbar Parece que no está Bueno Para solucionar Eso Hay una forma Simple Vamos aquí Y creamos Un panel Dentro del panel Vamos a meter Este Ya está Dentro del panel Y de ahí Vamos a crear Otro panel Donde vamos a meter Estos Dos Botones Entonces ya los tenemos Agrupados Lo que vamos a hacer Es Modificar Al panel En la propiedad Que se llama Dock Vamos a decir Que se vaya Hacia arriba Siempre Y Este Va a ser Una propiedad Dock Igual Que va a estar Siempre En el centro No, no, no Siempre va a estar Abajo Creo que así Me gusta más Vamos a ejecutarlo Conectar Desconectar Ok Todavía falta Hacer una cosa más Que es Emparentar Todo esto Igual Vamos a darle Un Dock Y va a ser Que va a estar Siempre en el centro Y estirado Conectar Terminamos También le vamos a dar Una propiedad Que siempre va a estar A la izquierda Y Desconectar También va a estar Dock Y le vamos a Modificar la propiedad Dock Que va a estar A la izquierda Podemos hacerlos Un poco más Grandes Y aquí Podemos Poner Un label Que nos va a decir A qué puerto Se va a conectar Estir petrexual Como que está Muy Polestándome A ver ¿Qué es? 6.9 Próximamente Veremos un video Que pueda cambiar esto Vamos a ejecutarlo Y vamos a ver Para que transmisión Conectamos Desconectar Sin embargo También lo podemos Hacer grande Y no se va A descomponer No sé si se descompuso Bueno Tendremos que ver esto Un chifo bastante grande No No era lo que buscaba Oh oh Me equivocé Vamos a regresarnos A Visual Basic Y vamos a regresar Varias propiedades Bueno Vamos a dejarlo así Mejor por el momento Voy a subir el código Fuente Y el compilado A Geno Pueden verlo desde ahí Y también pueden descargarlos Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima